Para mí viajar significa crecimiento, es una forma de entender el mundo, entender las culturas, aprender otros idiomas. Es un estilo de vida, una forma de vivir que no puedo ni pienso dejar. Mi nombre es Chantal López-Yordia, tengo 28 años. Estudié en la Facultad de Gastronomía en la UABC en Senada. Soy generación 2014. Al terminar la carrera me fui a trabajar en Estados Unidos. Estuve en Nueva York por cinco años y mi experiencia es en cocina como chef de partida. Cuando me enteré de que la UABC ofrecía la opción de irme de intercambio a otro país, me emocioné muchísimo. Entonces en el departamento de movilidad me comentaron de la Fundación UABC y de la beca ALAS. Y yo lo vi como la única oportunidad para cumplir mi meta, irme de intercambio. La entrega de la beca para mí significó todo porque se me estaban abriendo las puertas del mundo. Para mi mamá, es madre soltera, significó mucho apoyo, significó alivio, significó esperanza para mi futuro. Ella me crió sola, entonces siempre todos los gastos fueron sola para ella. Y en ese momento ella no estaba sola. Me fui a Intercambio Ecuador a la Universidad Espíritu Santo. Mi donante fue Adobe Guadalupe. Yo no tenía idea de más allá de lo que hay de Tijuana, Ensenada. Sí había ido a Estados Unidos, pero ir a Ecuador, eso nunca lo había pensado. Me hizo una persona muy abierta. Me hizo una persona con muchas ganas de conocer. Me hizo una persona más responsable para saber qué estoy haciendo, qué quería y qué quiero, y hacer lo que necesito para lograrlo. Cuando fui a Ecuador, aunque es un país de América Latina y habla hispana, los estudiantes obviamente que vienen de Australia, de Estados Unidos, de Japón, no hablan español. Entonces ahí yo aprendí, bueno ya sabía inglés aquí, pero nunca lo practicas, ¿sabes? Día al día no lo hablas, no es fluido. Perdí era el miedo al inglés, al hablar el inglés, ¿sabes? Y eso, por eso me fui a Estados Unidos a trabajar, por eso ya tenía la confianza de irme a Nueva York. Le quiero decir a True Miller y a todas las vinícolas participantes, en especial a Adobe Guadalupe, que gracias a ellos y a su esfuerzo, me abrieron el mundo y me cambiaron la vida. Convertirme en el factor de apoyo para otro estudiante me produce mucha alegría, mucho orgullo, porque recuerdo que en el momento que yo recibí la beca, significó todo para mí, y espero que para otro estudiante que reciba la beca, significa lo mismo. Me gustaría invitar a todos los estudiantes a que se animen a irse a intercambio, que salgan a su zona de confort, porque les va a cambiar la vida totalmente. Vivir la experiencia de estudiar en otro país es una oportunidad única que se debe aprovechar.